Demostraremos que en la pluralidad si es posible trabajar unidos por Tabasco, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, a 8 de diciembre del 2015. Al atestiguar el tercer informe de labores del alcalde de Centra, Ramón Hernández Sánchez, el gobernador Arturo Núñez Jiménez refrendó su compromiso de privilegiar con las nuevas autoridades municipales una relación de coordinación que, indistintamente de los signos partidistas, permita servir bien y de forma efectiva a la población. Enfatizó que durante la primera parte de su sexenio replicó con los 17 ayuntamientos la misma conducta de solidaridad que Tabasco recibió de forma reiterada de parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, lo que llevó, acentuó, a trabajar por igual con los 10 presidentes municipales de origen perredista y 7 de extracción priista. Y hemos trabajado por igual con 10 presidentes municipales de origen perredista y con 7 de origen priista. Y reitero que así lo vamos a seguir haciendo los próximos tres años, con la novedad de que ahora ya no habrá presidentes municipales sólo de dos organizaciones partidistas, sino que va a haber alcaldes del PRD, del PRI, del PAN, de Morena y del Partido Verde, de cinco partidos. Y vamos a demostrar que en la pluralidad es posible trabajar unidos por Tabasco. El gobernador remarcó que durante el trienio 2016-2018 perseverará en esa ruta institucional para sacar adelante el desarrollo integral de los municipios del Estado, al tiempo de reiterar a los alcaldes electos el ofrecimiento de su gobierno de apoyar en la medida de las posibilidades presupuestales, el crecimiento de sus demarcaciones. En la sesión solemne de Cabildo, el jefe del Ejecutivo subrayó la labor efectuada en Centro a lo largo del trienio 2013-2015, entre la que sobresale la entrega de 387 obras de calidad, y valoró el esfuerzo de Edil Ramón Hernández, quien todavía sigue trabajando y gestionando recursos para que la nueva administración tenga condiciones para iniciar sus tareas fundamentales. Ante regidores, síndicos e invitados especiales, entre ellos, la alcaldesa electa Gabriela del Carmen López San Lucas, el mandatario ofreció seguir canalizando los apoyos al alcance de la administración estatal para los programas coordinados con el municipio, y puso especial énfasis en el proyecto dirigido a reconstituir la frontera como un puerto de calidad mundial. Explicó que la reforma energética abrió una nueva oportunidad para que esta terminal marítima repunte en la vida económica a nivel estatal y nacional, e informó que ya hay avances concretos en ese propósito. Núñez Jiménez comentó que recientemente el gobierno del estado a través del Fideicomiso para el Desarrollo Industrial suscribió un contrato que permitirá a la empresa naviera integral asentarse en una superficie de 20 hectáreas, donde en los próximos meses iniciará la construcción de un astillero para la reparación y construcción de embarcaciones navales.